Este tipo hizo algo súper creativo con su fregadero que todos necesitan, pero a nadie se le ocurriría. Comienza estirando cinta adhesiva a lo largo de todo el fregadero, y luego usa un marcador negro para dibujar una línea, y luego saca un cuchillo dorado para hacer una hendidura. Mientras usa la línea como guía es posible que se pregunte por qué está arruinando una cocina tan bonita, pero una vez que vea el producto terminado, estará de acuerdo en que valió la pena. A continuación, dibuja y recorta más formas en el cinta teniendo cuidado de no cortar. Fuera de las líneas, luego usa un vaso para trazar un círculo para su próximo corte. Probablemente aún no sepas lo que está haciendo, pero no te preocupes, al final todo tendrá sentido. Finalmente traza el lugar. Para que el grifo se derrame y lo corte antes de tomar un plato y un cepillo, para fregar y fregarlo en su nueva lavadora de manos mientras permanece completamente seco, ¿no es este genio?